Durante esta semana hemos estado desarrollando un conjunto de actividades con nuestro par, la Universidad de Penn State, que está encaminado en expandir una alianza que teníamos para desarrollar proyectos en el marco de un programa que nosotros llamamos el NEXOWEF, que es la interacción que existe entre estos tres componentes, entre agua, energía y alimentos. Fruto de esta expansión realizamos un conjunto de reuniones de carácter académico con la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Estocolmo de Medio Ambiente. El propósito de estos eventos era primero realizar un conjunto de charlas académicas en las cuales nosotros contextualizábamos a los nuevos socios en qué es esta iniciativa, qué significa WEF, cómo podemos utilizar esta sombrilla académica para impulsar la sostenibilidad dentro del país. Y también dentro de esas charlas que realizamos, dentro de ese evento, vinculamos otras instituciones, empresas, instituciones públicas que están directamente relacionadas con el tema y que pueden apoyarnos en el desarrollo de estas iniciativas en el país. El día de martes, en el cierre del evento, desarrollamos unas mesas de trabajo para la formulación de proyectos semilla que podamos empezar a desarrollar, que nos permitan integrar las diferentes instituciones, en este caso las universidades, con las empresas privadas y públicas que tienen interés en el tema para desarrollar proyectos en los próximos meses acá en el país. ¡Suscríbete al canal!